Hola amigos, bienvenidos a mi canal, yo soy Bowser en esta ocasión y ya saben, estoy bien emocionado porque este es el mes del terror el mes de octubre 2015 ya saben, los que me conocen saben que mi favorito género es el de terror es el que tiene más variedad, amigos, es el que tiene por ejemplo, las películas pueden tener zombies, ya saben, monstruos que no más son zombies, pueden ser momias, vampiros hombres lobos, trolls, todo eso, también tenemos el género de fantasmas, ya saben, también fantasmas también como las que son grabadas, no sé como se les puede decir, pero con la cámara, como las de rec la de actividad paranormal, eso es un género especial también la de suspenso, core, slasher y hasta comedia, amigos, como no bueno, que les puedo decir sobre las películas del terror yo soy fan de películas del terror, de que era un pequeño los que me conocen ya saben que es mi favorito género porque, aparte de que es el que tiene más variedad es el que también lo critican más mucha gente ha dicho que es basura, las películas del terror que es una pérdida de tiempo pero más bien yo lo veo como como ignorancia porque la gente ahorita espera mucho de las cosas esperan que se les olvidó lo veo que las películas del terror no nomás son hechas para espantarte muchas también tienen moraleja y lo más bonito es meterte ponerte en los pies de la otra persona ¿qué harías si estuvieras en una aldea y de repente sale un loco por ahí? o quisieras si fueras raptado o quisieras ser, o fueras raptado por aliens o quisieras si te quisieras raptar a un alien o quisieras si si sabes, cuando sabes que te vas a dormir un monstruo te puede atacar en tu pesadilla entonces eso es lo bonito ponerte en los pies de la otra persona y también hay mujeres que le gustan el género de terror porque ya saben la mujer por naturaleza un poquito más débil menos fuerte pero también hace que las películas estén emocionantes porque no es lo mismo ver que atacan a un soldado americano o un hombre, un karateka o un campeón de kickboxer a cuando atacan a una persona indefensa entonces hay muchos tipos de géneros en el terror pero es como les digo la gente piensa que el terror está hecho para asustarte mucha gente me ha preguntado Bowser, ¿qué película me recomiendas? pero que me asusten una película chingona pero que me asuste que me den miedo pues tiene mucho y yo les contesto pues que tiene mucho que ver en dónde están si están tienes que estar solo tienes que tener un buen sonido o unos buenos audífonos que nadie te moleste no estar texteando entonces si tú estás texteando estás en la sala y está entrando tu mamá y tu papá y tus hermanitos tu perro te está molestando quiere comer te está molestando porque quiere cagar y te vas a la mitad de la película tú obviamente no la vas a disfrutar igual entonces tú también tienes que ver tienes que ver tus opciones y tienes que dedicarte ahí sí hay películas de terror como la última película que en verdad me asustó es la de Siniestro es una película ya saben de fantasmas sí todavía existen las películas de terror que en verdad te dan miedo pero hay unas que son más bien como para disfrutar un fin de semana que tienen poco de acción o tienen que tienen moraleja entonces no esperen mucho de las películas amigo no nada más en el género de terror también hablo en acción mucha gente dice Avengers 2 fue una basura pues es que ya habían visto a la 1 ya saben que iba a pasar ya saben que nadie se muere entonces denle una oportunidad a la película igual denle una oportunidad a la película si hay buenas películas yo les voy a recomendar buenas películas no nada más para ustedes no nada más para que se asusten también para que se diviertan y más importante para que vean con la novia o novio si es que tienen porque hay películas que son buenas para ver con la novia si y no nada más tienen que ser de miedo pueden ser de suspenso entonces este mes voy a tratar de hacer un review una crítica una recomendación un video o dos por día voy a tratar de hacerlo amigos voy a ver muchos unboxings también voy a ver muchas sorpresas entonces estoy muy emocionado les mando saludos a todos ustedes gracias los estamos viendo aquí en el canal les mando saludos amigo Bowser adiós gracias 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 gracias